Bueno, al cross, es un bestiolo I can't claim anything Uno menos Ah no, dos La bandera, la bandera No down La bandera, la bandera La bandera, la bandera La bandera, la bandera, la bandera Mira la triunfa, el farosco. Y ahora quedan cuatro, ¿no? Gracias por ver el video.